Habitantes de la comunidad Julio Huitrago en el municipio de San Rafael del Sur reciben de parte de las autoridades el proyecto de 230 metros de alcantarillado sanitario, proyecto que beneficiará a más de 40 familias de ese sector de manera directa. Me siento muy contento, la verdad que muy contento. Muy contento y muy agradecido con este buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional porque la verdad que es el único gobierno en la historia de Nicaragua que ha traído el progreso a todas las comunidades. Y hoy estamos gozando de este hermoso proyecto como el alcantarillado de Aguas Negras que nos sentimos muy contentos de recibirlo. A su vez, el compañero Noel Cerda, alcalde de esta ciudad, dio a conocer el proyecto a iniciar próximamente en beneficio de esta misma comunidad. Bueno, aquí estamos nosotros reunidos con la comunidad aquí de este sector del sector del barrio Julio Vitrado, donde venimos a hacer la entrega de este proyecto de la alcantarillado de Aguas Negras como parte del avance que venimos teniendo nosotros en lo que tiene que ver seguir desarrollando nuestra ciudad de San Rafael del Sur. Por eso, hoy en esta tarde, venimos aquí a compartir con los pobladores, entregarles 230 metros de alcantarillado sanitario y a la vez, haciéndoles el anuncio de que la próxima semana vamos a iniciar también con el adoquinamiento de estos 230 metros de calle. Para con eso ya ir cerrando todo lo que tiene que ver el circuito de calle aquí del sector del barrio Julio Vitrado y seguir en esos caminos de prosperidad, seguir en ese avance, en ese desarrollo que este buen gobierno, el comandante Daniel Acopaya Rosario, viene instalando y que nosotros como gobiernos locales le damos el acompañamiento y junto con las familias de nuestro barrio, nuestras comunidades, venimos nosotros desarrollando, construyendo y dándole las oportunidades a la familia de tener condiciones más dignas de vida. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, haciendo la entrega de estos 230 metros de alcantarillado sanitario. Karina Ortega, Multinoticias.